Y también queremos decirle a la gente de Banín que el 28 estaremos con ello allá en Banín. Entre tanto vamos a seguir entonces aquí con la música de Mary Hernández, la India Canela en el show de cada día. Ya no te soporto, ya tú no me gustas, yo yo mujeriego, la tienes por muchas. Yo yo mujeriego, la tienes por muchas. Y eso pasa rato, lo que anda buscando, pero de aventura ya me estoy cansando. No te soportes, no te soportes. El tiempo no te da a tantas mujeres, el tiempo no te da a tantas mujeres. Amido, mía llanta, uno me prefiere. Amido, mía llanta, uno me prefiere. Yo lo que lamento que viví contigo, yo lo que lamento que viví contigo, Unos cuantos años de mucho martirio. Unos cuantos años de mucho martirio. Unos cuantos años de mucho martirio. Gracias por ver el video.